Hola, hola gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, acá estamos una vez más celebrándole el cumpleaños a Yajaira, la bailarina salvadoreña de la Plaza Libertad. Pues ya pocos minutos de iniciar esta bonita celebración. Ya están por acá todos los amigos, la familia que está acompañando a Yajaira en su celebración número 75 acá, desde Catedral Café. Iniciamos en breves minutos la celebración. Acá estamos acompañando a Yajaira en su celebración número 75, que su linda familia y sus hijos y amistades están, ¿verdad?, celebrándole. Bueno, sigue la celebración de Yajaira en sus 75 años de vida. Vamos a preguntarle a Yajaira cómo se siente de estar en estos momentos festejando con toda su familia y amistades. Bueno, bueno, yo me encuentro feliz ahorita porque mi familia está celebrando el cumpleaños y hay los cuatro restaurantes, Lucas, Coffee, Getento y las terrazas. Y el restaurante de aquí que se llama Café Catedral me regaló mi cake, que bien linda ya está. Muy bonita, ya vimos todos los arreglos que le han hecho, la comida muy rica, Yajaira, de todo corazón. Sabemos de que allá en México celebramos su cumpleaños y ahora acá en nuestro país, El Salvador, y mañana ya en Acajutla, ¿verdad? Acajutla, sí. Acajutla, sí. Que también se lo van a celebrar el grupo, se me olvida el nombre, pero mañana vamos a entrar por ahí. Entonces, Yajaira, de todo corazón, nuevamente muchas felicidades y que lleguemos a los 100 años. Ay, primero Dios. Esto, Yajaira, que disfrute de su fiesta, la queremos mucho. Gracias, gracias, gracias.